¡Hola! Hola. Hoy te comprometes, ¿no? Sí, esta noche. Disculpame que te venga a molestar acá a tu lugar, pero... Todo lo que te voy a decir ahora es lo más sincero que te puedo decir. Como siempre, ¿no? Pero es como un día raro, especial para mí. Realmente no puedo creer que te vayas a comprometer con otro hombre que no sea yo. Eso me pasa. Los dos sabemos lo que nos pasa, ¿no? Ya sabemos cómo son las cosas y es mejor no volver sobre lo mismo. No, ¿no? Insistir, no. No, quizás lo mejor es... Es que vaya hoy a tu compromiso y que lo vea y que me dé cuenta que... Que ya está. Te digo esto y no te molesto más. Te voy a estrenar mucho. Mucho. Yo también. No vengas. Si venís, no... No creo que pueda comprometerme. Bueno, ahora sí, ¿eh? Disculpe la demora. Tenía que ver unas cosas en el auto, pero cuando quiera. Gracias. 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 Gracias.